Exactamente, bueno, todo el cuerpo legislativo hemos declarado de interés municipal estos 25 años del Motor Club, ya que es una institución que se formó en 1999 y hasta la actualidad sigue en vigencia, aportando no tan solo la pasión por los fierros o el automovilismo, sino todas las compasituras que se puede traer a eso, las caritas y las familias, el país turístico que tiene una cuestión más también con el automovilismo y sobre todo reconocer a la gente que a través de los años ha seguido apostando a que el automovilismo tiene una servida en el Carmen, que es un grupo de Hugo Briggs, que decía la gente que tiene un reconocimiento bastante interesante con respecto a las trazas, a respecto a los propios miembros en el que se puede hacer un corte, que es realmente bueno que cada vez que una movilidad automovilística grande convoca a todas las familias de departamento de la provincia, de la ciudad, de la provincia, de la provincia, de la provincia. Para participar entonces me parecía realmente, todo el cuerpo legislativo que era realmente interesante destacar estos 25 años de aniversario del Motor Club por el gran aporte al turismo, al deporte, a la familia y sobre todo engalanando siempre con cada competición la posibilidad de que este deporte que es por ahí es tan claro a la gente que está dando esta actividad que se pueda desabilar dentro de la institución que es el deporte de la comunidad de la provincia. No es tan solo reconocimiento para los actores dirigentes, sino porque todos los que hicieron una historia y formaron parte de que esto se realice. Ninguna persona hace historia sola, siempre en comunidad, siempre con gente, siempre con sueños de voz y me parece que era importante destacar esto. En la figura de mi querido amigo José García, por ejemplo, que fue el primer presidente del Motor Club, pero siempre con Lucho Cianchino metido dando una mano, con Ariel Pellicadas, con mucha gente que ha estado muy involucrada en el automovilismo en nuestra ciudad y que tiene esa pasión que se le ha transmitido a sus hijos, a su familia, el reconocimiento también a mucha gente que ha pasado por distintas comisiones. Me acuerdo mucho del papá de Lucho Cianchino también que ya falleció, pero que también ha sido un gran partícipe de esta actividad tan linda que tiene que ver con el automovilismo. ¿Quieres ya por supuesto invitar a todos para que este domingo vayan a festejar con la gente del Carmen Motor Club? Por supuesto, voy a hacer la invitación para que este domingo se lleguen hasta el Autódromo Víctor Hugo Grills, ya que va a haber una competición hermosa como siempre, con una carrera de 0.5, de cafeteras, de turismo estándar, si no me equivoco también. Así que nada, invitarlos a que pasen un domingo en el Carmen, se lleguen por nuestra ciudad, pasen a ver las carreras, lleguen por el Buñolódromo, lleguen a tomar un helado a la plaza, el Carmen siempre los espera.